Hay una luz Pero no entiendo por qué me sigo sometiendo a perdido de esta situación Y me está viendo y dan ganas de salir corriendo antes que acabe la canción Y tengo un amor tan secreto que nunca lo intento Y es parecido al dolor que me viene si no te lo cuento Pero no entiendo por qué me sigo reprimiendo y fuera de esta situación Será que ahora mismo estás oyendo un espejismo La vida no es una canción La vida no es una canción La vida no es una canción Lo quisiera tratar de explicar El quesadento mortal está blanco al final de mi parte Pero no entiendo por qué me sigo sometiendo a perdido de esta situación Será que ahora mismo estás oyendo un espejismo La vida no es una canción La vida no es una canción La vida no es una canción Amén. Amén.